señores hemos convertido la consola no convertido no hemos hecho que la consola playstation 5 parezca como ese avión supersónico llamado concord no que tenía ese aspecto de velocidad pues la consola parece que tiene una velocidad espectacular ahora parece que en vez de llegar a 120 fps llega a 520 ojo os acordáis más tarde bueno los que siguen el canal habitualmente sabréis que hace ya algunos meses yo compré en aliexpress unas face plates no unas paneles para mi play 5 de color negro mate la cual pues por el precio que tienen las cosas en aliexpress quedaba súper bien diga sí a que sí que quedaba bien y y ya pues mastodontes quedaba súper bien tengo que agradecer a fleki que me mandó el link por twitter y yo ya sabéis pues que estas cosas cacharrando la suelo comprar y nada os enseño en un momentito cómo quedan esos face plates que parece el concord y la consola parece que ahora es más buena que tiene más fps y ejecuta los juegos más rápido gente mastodontes antes de que os enseñe mi super mega prestation 5 concord os dejo por aquí como siempre en la descripción de este vídeo la página donde soy afiliado instant gaming la cual podréis encontrar juegos súper bien de precio ya sean claves de steam las suscripciones del playstation plus del now como no del game pass y suscripciones online de nintendo switch siempre al mejor precio además no olvidéis que tenéis ofertas diarias ofertas semanales que sinceramente vale la pena echarles un ojo porque están extremadamente bien de precio hago rápidos a través de paypal tarjeta de crédito y bueno y el código te llega en cuestión de segundos así que ya sabéis masters el link en la descripción de mis vídeos lo encontráis arriba del todo antes de enseñar a los paneles nuevos mastodontes los paneles que hacen que la consola pues vaya más rápido que coja más aire que vaya a 500 fps no que broma aquí tienes un primer vistazo de mi consola los que me conocéis siguen el canal habitualmente sabréis que le he hecho bastante modificaciones modificaciones que yo siempre pues no obligo a nadie a que las siga que las haga ni mucho menos cracks aquí visteis que hice agujeros en ambos lados para que la consola pues sea entre 4 y 5 grados más fría coja más aire la pegatina que le puse de bueno de carbono en el centro en ese panel que bueno estéticamente queda bien y además pues te evita que rayes ese panel de que ese panel como sabréis vosotros se rayara más mirarlo de acuerdo y algunas modificaciones más como la pegatina detrás del logo de playstation el regulador del ventilador para acelerarlo como digo son mods que yo lo he hecho porque sabéis que a mí pues me gusta el cacharreo me da igual ponerle pendientes a la consola etcétera 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 pero como siempre muy importante nunca obligo a nadie a hacerlo de acuerdo aquí tiene estos paneles que he comprado y bueno más todo antes sinceramente pues no me desagraban está bastante bien porque bueno son paneles que te vienen ya con la rejilla son paneles que harán que tu consola pues quieras o no tenga entre 4 y 5 grados menos y claro si ves en un país pues muy caruloso o yo que sé tienes la consola en un sitio donde hace mucha calor joder o hace mucho ruido la consola esto puede ayudarte un pelín nos viene un manual por si nunca habéis cambiado los paneles muy sencillo yo lo he enseñado en unos 40 vídeos más o menos lo he enseñado muy fácil no ya que los tenéis en cuanto a materiales no tengo ninguna queja aunque sea de china ya sabéis que lo por mucho que venga de china no quiere decir nada es de aliexpress y el material es prácticamente igual que el original sea si no tuviera estas rejillas y no tuviera el borde redondeado como está viendo que tiene la parte frontal o sea ni os dais cuenta que esto chino o es oficial de sony de acuerdo además la ventaja que tiene esto es que ya no tienes que hacer de mastodonte y ya tienes que agujerear los paneles originales de tu consola como hice yo en la mía aunque tengo también los paneles de color negro mate que están geniales el plástico es súper duro el mismo color que el original así que no hay ninguna pega vamos a montarlos y veréis que efectivamente en la parte de adelante la curva es espectacular o sea hay un cambio bastante radical en la parte de adelante en cuanto a los paneles originales que acaban en punta aquí tenemos pues súper redondeado las rejillas que crees que os diga están bastante bien recordad que todo esto pues al hacerle agujeros o al tener estas rejillas pues la consola posiblemente succione también más polvo recordad que todo esto tiene mantenimiento como un pc como una consola cualquier consola siempre con el tiempo se acumula polvo exige hay que quitarlo y limpiarlo de vez en cuando no pero en fin generalmente esta rejilla las veo súper bien gente ahí está viendo la diferencia con las originales la punta es brutal se ve brutal la curvatura está y nada no me desagrada tampoco son las que más me gustan de acuerdo pero sinceramente me gusta porque no de acuerdo dejadme un comentario que opináis vosotros sobre estos covers ya estoy pensando si pintar los de color negro estoy muy mal de la cabeza y nada gente ya sabéis un comentario bienvenido un like sobre todo si os gustó es más que suficiente espero que os haya gustado dejaré como siempre el link de estos paneles para que los podáis comprar quien guste que tengas un mundo y nos vemos en el siguiente vídeo masters me Exodus me Grey me Shout Dass me 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 Gracias por ver el video.